Habiendo escapado de las garras del colonialismo, las naciones del archipiélago malayo se encontraron desorientadas. El sentido de nación aún no se había desarrollado y las fronteras coloniales tenían poco sentido. Más preocupantemente, con China en el norte, India en el oeste y la marina de los Estados Unidos dominando los mares, la independencia del sudeste asiático era todo menos segura. Sintiendo simultáneamente el peligro y la oportunidad, los legisladores pan malayos redactaron un plan para restaurar los lazos fraternales que alguna vez existieron. Apodada como Mafilindo, la confederación propuesta propugnaba combinar los recursos económicos, políticos y militares de las naciones del archipiélago malayo en un solo país, y en el proceso crear un nuevo superestado en Asia. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El colonialismo no ha sido amable con el sudeste asiático. La región malaya alberga más de 25.000 islas, el archipiélago más grande por área, pero está dividido en tres partes. Los españoles gobernaron Filipinas, los holandeses controlaron Indonesia y los británicos dominaron los territorios que ahora se conocen como Malasia. Durante su reinado, los centros urbanos tradicionales habían sido reemplazados por nuevas capitales administrativas . El poder colonial se había centralizado en estas ciudades. Como resultado de esta flagrante distribución del territorio, muchas comunidades locales se dividieron o reubicaron, mientras que a algunas otras se les otorgó una autoridad desproporcionada. No se tuvo en cuenta la composición demográfica de la región. Por no hablar del movimiento de personas y bienes. Siglos antes, las poblaciones indígenas se habían involucrado en el libre comercio y con frecuencia intercambiaban bienes, personas, servicios e ideas a grandes distancias. Gran parte de la nobleza de Filipinas, Malasia e Indonesia estaba unida por sangre y negocios. La familia real filipina de Manila, por ejemplo, trazó su linaje hasta Brunei. Mientras que los nobles de Yohore, Palembang, Holo y Palawan estaban emparentados entre sí. Así pues, cuando las potencias europeas introdujeron nuevas fronteras, estallaron reclamos permanentes en todas partes. Esta forma de gobierno colonial puede sonar imprudente, pero fue construida deliberadamente así. Al dividir el archipiélago malayo y crear disputas etno-religiosas y territoriales, las potencias coloniales podían dividir y gobernar la periferia con solo un pequeño ejército permanente. Siempre había alguna facción lista para ser empleada o manipulada. Si las comunidades locales querían liberarse alguna vez de este yugo, necesitaban un cambio revolucionario. Por eso, cuando las fuerzas nacionalistas en Filipinas tomaron fuerza a mediados del siglo XIX, buscaron inspiración en el pasado. Poco a poco, se revivió la conciencia panmalaya y la élite política de Manila, Yakarta y Kuala Lumpur se sumergió en el sentido de unanimidad y pertenencia. En las décadas siguientes, se establecieron fraternidades para estudiantes de intercambio de toda la región, y los planes de estudio educativos comenzaron a centrarse en la historia, la civilización y la cultura malayas. Para la década de 1930, un nuevo credo había surgido de estos movimientos intelectuales, Malaya y Redenta. Fue el primer intento de construcción de la nación panmalaya. Malaya y Redenta promulgaba un estado unitario en el archipiélago malayo, sin fronteras internas, con énfasis en la herencia malaya, el idioma y, hasta cierto punto, un ideal federativo. Malaya y Redenta le dio a la región una nueva insufla de vida. Pero las cosas no eran lo que parecían. Cuando finalmente la totalidad del archipiélago aseguró su independencia en las décadas de 1940 y 1950, el área cayó en el caos. Filipina e Indonesia estaban ocupadas consolidando su poder en sus respectivas capitales, mientras que China, Japón e India se consideraban las potencias regionales emergentes. Además de todo, se habían trazado líneas globales entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El sudeste asiático se encontró al final de las prioridades de los juegos del poder. La situación era especialmente grave en los antiguos territorios británicos de la península Malaya y la isla de Borneo. A diferencia de los gobiernos centralizados de Manila y Yakarta, las posesiones coloniales británicas habían sido entidades separadas. La Malaya británica y el Borneo británico tenían gobiernos distintos, e incluso dentro de estas unidades había muchos más estados individuales. Técnicamente, cada uno de ellos tenía derecho a seguir su camino por separado y evolucionar de la misma manera que la ciudad-estado de Singapur. Así pues, con la partida de los británicos, una gran cantidad de tierra estuvo repentinamente en juego. Territorios que tenían fuerzas de trabajo considerables, terrenos exuberantes, pasajes estratégicos y eran abundantemente ricos en recursos. Los premios en esta carrera geopolítica fueron abundantes y los líderes en Manila y Yakarta se percataron. Justo cuando comenzó la contienda, nueve estados malayos y dos asentamientos del estrecho unieron fuerzas y proclamaron la Federación Malaya en la península Malaya. Y así hubo tres rivales compitiendo por la supremacía en el sudeste asiático. El área de disputa más enrevesada fue la mitad norte de Borneo, compuesta por tres regiones principales, Saba, Sarawak y Brunei. Se hicieron todo tipo de propuestas para resolver la situación. Se unificaría en la Federación de Borneo del Norte o se dividiría en estados más pequeños. Al mismo tiempo, Filipinas reclamaba el extremo norte de Saba, mientras que Indonesia buscaba unificar el área con su propio territorio. Hasta cierto punto, las negociaciones incluso incluyeron al gobierno británico. Pero el reclamo más controvertido fue el de la Federación Malaya, que reclamó la mitad norte de Borneo y buscó reorganizarse en una nueva nación llamada Malasia. El nombre Malasia insinuaba un estado malayo unificado, lo que indicaba problemas para los políticos en Manila y Yacarta. La política arriesgada iba y venía sin final a la vista, y el tono se volvió cada vez más beligerante. Luego, en junio de 1963, durante una cumbre en Manila, se firmaron una serie de acuerdos y se concibió Mafilindo como teoría política. El acrónimo Mafilindo era un juego de los nombres de Malasia, Filipinas e Indonesia. La idea detrás del nombre era una unión, una especie de confederación entre las tres naciones y los territorios de Singapur, Brunei, Sarawak y Saba. En cierto modo, Mafilindo fue un tratado de paz, porque anuló las disputas territoriales existentes. Más interesante aún, Mafilindo cubriría más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, lo que lo convertiría en el décimo país más grande por tamaño. Su población total en ese momento se estimó en 40 millones, pero según los datos actuales, representaría más de 418 millones de ciudadanos, números alucinantes. Además, este estado trilateral habría albergado numerosos centros metropolitanos, incluidos Yacarta, Manila, Singapur, Kuala Lumpur, Dabao, Quezon, Surabaya, Medan, Makassar, etc. La mano de obra combinada de estas ciudades habría puesto en apuros a la industria de China e India. Además, Mafilindo tenía un control firme sobre cuellos de botella estratégicos como el Estrecho de Malacca, el Estrecho de Sunda, el Estrecho de Lombok, etc. Teniendo en cuenta su territorio, ubicación y demografía, Mafilindo habría sido un superestado en todos los sentidos. Habría igualado a otras potencias asiáticas como China, India y Japón. No es sorprendente que los legisladores filipinos estuvieran entusiasmados con la idea. Sin embargo, a pesar de lo ambicioso que era el proyecto, no tenía ninguna base sobre la que apoyarse. Se enfocó demasiado en la etnia malaya, lo que dejó a las minorías en Singapur y Malasia sintiéndose aisladas. Además, las divisiones internas dentro de Mafilindo lo habrían dejado expuesto a la influencia estadounidense y soviética. Por ejemplo, Filipinas y Malasia albergaron grandes bases militares y navales pertenecientes a Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que Indonesia se puso del lado de los soviéticos. Sin embargo, quizás el defecto más significativo de Mafilindo fue su falta de reforma estructural. A pesar de su promesa de estrecha cooperación, Mafilindo no entregó ninguna unión política ni bloque comercial. Se desconocía qué autoridad poseía a Mafilindo. ¿Era una unión federal como los Estados Unidos? ¿O un gobierno controlado centralmente como la Unión Soviética? ¿O tal vez un sistema descentralizado como en India? Nadie parecía tener las respuestas, y nunca se exploró ninguna de esas posibilidades. Mafilindo estuvo, de hecho, muerta antes de nacer. La razón por la que se proclamó de todos modos fue para servir como estratagema para detener la formación de Malasia, y en cambio dividir Borneo entre Filipinas e Indonesia. Dado que tanto los filipinos como los indonesios se opusieron a la formación de Malasia, Manila y Yakarta comenzaron a estar de acuerdo. Mafilindo era un medio para un fin. Viendo a través de sus argucias y tras intensas negociaciones, Kuala Lumpur abandonó Mafilindo y procedió con su plan de Malasia. En septiembre de 1963, Singapur y las colonias de Sarawak y Saba se fusionaron con la Federación de Malaya, y se declararon Malasia. Como era de esperar, el matrimonio fue mal recibido por el vecindario. Irónicamente, los indonesios y los filipinos argumentaron que la concepción de Malasia era una conspiración británica para dividir y gobernar el sudeste asiático, mientras que ellos mismos tenían la intención de usar Mafilindo como una estratagema para hacer exactamente lo mismo. En Yakarta, el liderazgo llevó las cosas un paso más allá. Indonesia no podía permitirse el lujo de arriesgarse a otra era de subyugación. Tenía que mantener a las potencias coloniales fuera de su periferia, por la fuerza si era necesario. Como tal, Indonesia entró en una guerra no declarada en Borneo. Pelotones de soldados se infiltraron en el interior de Saba y Sarawak, y muy pronto surgió una insurgencia indígena que simpatizaba con la expresión comunista. Por supuesto, todo esto sucedió en el apogeo de la Guerra Fría. Y tan pronto como los estadounidenses se enteraron de la insurgencia comunista, empezó la verdadera partida. Estados Unidos y Reino Unido expresaron su apoyo a la independencia de Malasia y suministraron a las fuerzas gubernamentales recién establecidas el armamento más moderno. En el extremo opuesto, la Unión Soviética y China comenzaron a respaldar a Indonesia. Gran parte de la lucha sobre el terreno fue realizada por tropas británicas e indonesias, con consecuencias duraderas. Las tensiones étnicas alcanzaron su punto máximo y se cuestionó la lealtad de las comunidades. Incluso el pequeño Singapur cayó en disturbios raciales, por no hablar del estado de decadencia en estados multiétnicos más grandes. Solo Brunei logró salir algo ileso de la situación, porque había rechazado por completo la rivalidad tripartita. Después de dos años de brutales combates, la lucha amainó y en 1966, Filipinas e indonesias se resignaron con la existencia de Malasia. La idea de Mafilindo, sin embargo, no se extinguió instantáneamente. Los legisladores filipinos propusieron un nuevo organismo para reemplazarlo, uno que permitiría albergar también a países no malayos. Esto captó el interés de Tailandia y Camboya, y en pocos años nació la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más conocida como ASEAN. Con el tiempo, su membresía creció para incluir todo el sudeste asiático. Se abolieron los aranceles y las disputas se resolvieron principalmente a través de la creación de consenso. ASEAN sigue teniendo muchos defectos, pero en su mayoría ha eliminado la rivalidad tripartita entre Filipinas, Indonesia y Malasia. Las conversaciones políticas sobre Mafilindo todavía surgen de vez en cuando, pero el organismo substituto de ASEAN ahora se erige como su último legado. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.